¡Buenas noches! Bueno, me verán con Marta Heredia próximamente, con Joe Everas, me verán, claro que sí, el hombre de tu vida, me gustaría ir a la bachata, vamos a programar eso para este 2019 si los quieren. Imagínate, ser pachata, ¿qué podemos decir? Que él pide excusa hoy y puede hacer que lo haga mañana, hay que quedarlo como aquí. Imagínate. Tomparte a un rey, porque tiene muchos años consecutivos, ¿qué se siente tener el soberano del pueblo de tu padre? Me siento muy contenta, muy feliz, y no para que tome un rey, sino que fue mi tiempo esta vez. Nadie sabe si el próximo año le toca de nuevo, me toca a mí. Amén. Vamos a pasar a la gente, por favor. ¿Otra pregunta, muchachos? ¿Otra pregunta, por favor? Me siento contenta, porque mi esfuerzo y mi trabajo está dando frutos, y uno de los más grandes es el cariño que me tiene el pueblo, nunca imaginé que me iba a querer tanto. Y de verdad, para mí eso es lo más. ¿Y después de ser insuperable, cómo te sientes? ¿Y qué mensaje le dedicas a la mujer dominicana? ¿Que se sienten empoderadas y que de alguna manera se sienten identificadas por el pueblo? Yo siempre digo que sigan adelante, que se quieran ellas primero, para que todo el mundo pueda aceptarlas. Y que hagan caso omiso a todas las críticas negativas y que sigan de frente por su sueño. Bien, muchísimas gracias. Pasen aquí adelante para hacer unas fotos, o te puedes parar ahí. Ahí está, muchachos. No, pero levantes a soberano, ¿eh? Ahí, con actitud. Eso es, muy bueno. Mira aquí ahora, arriba. Eso es. ¿De este lado, de este lado? ¿De este lado quieren los muchachos? Ahí está. Bien, muchísimas gracias y éxitos. Gracias a ustedes, pasen buenas noches. Ay, no, yo no estoy en eso, ya. No, no, no.